Música Bueno, ante todo, buenas tardes Cristian El comienzo de la temporada vino bastante alentador Tenemos muchas inscripciones en lo que es natación de chicos Estamos inscribiendo todavía lo que es Aquagin para adultos Los días son los lunes y miércoles y hay diferentes horarios Arrancamos desde las 8.45 hasta las 11 de la mañana Ahí hay dos turnos, uno de Aquagin y uno de natación para niños Y a partir de las 14.30 hasta las 20.30 tenemos variado también Aquagin y lo que es natación para chicos Cualquier inquietud, acercarse a la Mutual, ahí le van a saber informar de los días y horarios El resto de la semana también sigue con diferentes actividades Desde nado libre, natación para adultos, aquazumba Una variada gama de actividades dentro de lo que es la pileta Que bueno, como te lo digo cada vez que me hace una nota Es importantísimo por lo que genera el agua, lo que genera cada actividad dentro de lo que es la pileta Bueno, estamos trabajando con un grupo de por lo menos 5 personas Está trabajando como todos los años me acompaña Alejandro Este año se incorporó Débora Bardas Está Eponi, Frigioni, está Janina Raimonda No quiero olvidarme de alguno porque estaría pecando Pero me parece que es el grupo de gente de trabajo Y por supuesto que el mantenimiento de Leo Tel Que bueno, que eso también suma porque forma parte de este grupo de trabajo Lo que es el tema de evolución, la natación tiene sus tiempos Como cualquier otra cosa, algunos pegan el golpe antes, otros tienen sus tiempos La natación, hay siempre una palabra que es no al apuro Que cada chico tiene sus tiempos de aprendizaje como yo creo que cualquier otro deporte Pero acá estamos hablando de un medio totalmente diferente, un medio acuático En donde bueno, los tiempos a veces hay que respetárselo, en mayor o menor medida Están todos invitados, cuando digo todos invitados, acá esto abarca a partir de abril Abarca también edades de matronatación que vienen los bebés con sus papás, mamá Gente que puede hacer cualquier tipo de actividad Que a veces afuera del agua no se le impide por ciertos tipos de dolores O cierto tipo de lesiones, el agua le hace un trabajo especial Porque trabajamos prácticamente con nada de peso corporal Y bueno, la natación para chicos no queda en muchos cupos Porque veo como que la natación fue uno de los pilares fundamentales de la pileta este año Así que dejo la invitación abierta, pasen por la mutual Averiguan costo, averiguan horarios Hay muchos días para hacer diferentes tipos de actividades Así que agradecerte otra vez a vos, Canal 4 Y bueno, siempre las puertas abiertas para que nos vengan a tomar imagen ¡Gracias!